Hay una fuente, fuente carmesí, hay un lugar no vista decidir, donde diviernas, huyendo la luz, hay perdón y gran poder en la sangre de Jesús. Estás cansado, agobiado en males, la cala aumenta, la tristeza en fin. El cadenado quiere ser mi lado, venga Jesús, hay refugio para ti. Hay una fuente, fuente carmesí, hay un lugar no vista decidir, donde diviernas, huyendo la luz, hay perdón y gran poder en la sangre de Jesús. Gran salvador, me limpia del pecado, libertador, mi guía, mi gofiel. Aquel que viene, no ha confiado en vano, su amor tendrá todo aquel que cree en Él. Hay una fuente, fuente carmesí, hay un lugar no vista decidir, donde diviernas, huyendo la luz, hay perdón y gran poder en la sangre de Jesús. Hay perdón y gran poder, perdón y gran poder. En la sangre de Jesús.